1, 2, 3, acción ¡Apá, Javier! ¡Una, que soy tótao! ¡Y dicen que tuve la ilusión! ¡Apá, agáchate! ¡Y dicen que somos parientes del mono! ¡Del mono y la mona! ¡Nas un galón! 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 ¡Qué trampa! ¡Nas un galón! ¡Nas un galón! ¡Apá, agáchate! ¡Apá, agáchate! ¡Ay, qué trampa! ¡Ay, qué trampa! ¡Suscríbete al canal!